Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutoriales Android. En este vídeo os vamos a enseñar una funcionalidad que hemos descubierto con Android 10 y que hemos descubierto con la nueva core de Google Play Services y que se llama In-App Update Android. ¿Y qué es esta funcionalidad? Bueno, pues muchas veces seguramente que habéis pensado en la forma en cómo obligáis o cómo decís al usuario que se tiene que actualizar una aplicación dentro del Market. Seguramente que habéis puesto Alert Views al inicio de la aplicación en el que les recomendáis al usuario que se instale la última versión porque tiene muchas mejoras la aplicación y ese Alert View, si lo preguntas constantemente si el usuario quiere actualizar la aplicación, le llevamos a Google Play y si no quiere actualizar la aplicación, pues le volvemos a lanzar el mensaje constantemente hasta que el usuario pulsa sí. Eso sí, lo que consideramos es que es una aplicación forzosa y no estamos haciendo una actualización mínima para que el usuario simplemente se actualice y lo que va a obtener es nuevas funcionalidades, pero lo que es el servicio y la aplicación continúa funcionando. Esto la verdad es que ha sido una cosa que ha sido muy diferente a cómo se programan otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo una aplicación web que al final si tú lanzas la nueva versión en servidor al final, dependiendo de la caché, de los navegadores y demás, pero al final el usuario va a terminar viendo, sin que él se entere, va a terminar viendo sí o sí la nueva versión de la aplicación, la nueva versión del front de web o va a terminar conectándose a los nuevos servicios con lo que todo ello conlleva. Pues que el usuario no tiene que actualizarse de forma reciente o de forma activa, no tiene que actualizarse la aplicación y esto en las aplicaciones nativas no funciona de la misma forma. En las actualizaciones móviles el usuario tiene que actualizarse desde un Google Play Store o desde un iTunes, la propia App Store Connect, la propia aplicación. Bien, esto poco a poco ha ido cambiando. Sí que es verdad que antes hacían que a través de tecnología MDM, es decir, con tecnología propia del servidor, Model View Management, en el que tú ibas guiando lo que es al cliente, ¿no? De tal forma que lo que le ibas diciendo es, bueno, si tiene esta versión, la 2.10, por ejemplo, y quiero que se actualice a la 3, pues le voy a forzar a la versión 3 y lo que le voy a decir al usuario es, oye, mira, hasta la versión 3 tienes para actualizarte hasta tantos de abril o tantos de septiembre o de octubre y demás, ¿vale? Le das una fecha, un de online para que tú digas, bueno, pues en este momento apago la versión 1 del servidor o apago este nicho de servidores que tengo aquí, bueno, pues que tengo aquí para la empresa. Claro, pero no todo el mundo esto estaba seguro de que se había migrado porque podría haber fallado el MDM o podría haber gente que no arrancara nunca la aplicación. En fin, había diferentes escenarios y corner calls que no cubríamos en todos los casos. No teníamos ninguna solución nativa para hacer este tipo de cosas hasta ahora, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, iOS, Apple lo sacó hace algunas versiones de iOS de forma nativa y ahora Google ya lo tiene de forma nativa, de tal forma que si tú quieres hacer una actualización de tu aplicación, lo único que tienes es que llamar a la API de Google y vas a poder hacer una actualización flexible que le llaman o una actualización forzada. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, pues aquí es donde os vengo a explicar cuál es la novedad. Bueno, lo primero que tenemos es que han generado dos tipos de actualizaciones. Una actualización forzada flexible que lo que quiere decirse es que al usuario le saldrá un warning, le saldrá un mensaje de aviso en el que le dice, oye, necesitamos que te actualices. Pero bueno, mientras tú te actualizas vas a tener tiempo de poder jugar, es decir, si es un juego o es una aplicación vas a poder seguir jugando, vas a poder seguir utilizando la aplicación que tienes ahora, pero oye, que sepas que se va a actualizar la aplicación y vas a tener en el nuevo arranque de la aplicación vas a tener nuevas features. Fijaros que el mensaje es bastante explicativo. Cuando todo se descarga tú puedes seguir jugando con la anterior aplicación y lo que te hace es, oye, mira, se acaba de descargar y te puedes actualizar. Puedes hacer un reload, ¿vale? En caliente de tu aplicación. En ese momento lo que se ha hecho es descargarse los paquetes necesarios y lo que haces es un reload. No es más que en el momento que vas a reload se instala la aplicación de tal forma que debemos un proceso de instalación de Google Play y después nos lanza de nuevo la aplicación con el nuevo proceso y con el, digamos, el look and feel y los nuevos datos de la aplicación. Todo esto lo hace Google Play a través del Google Play Core y la verdad es que lo hace bastante bien. Ahora veremos cómo hacerlo y la verdad es que es muy sencillo hacerlo. Y el inmediate update. Inmediate update es lo mismo que planteábamos antes. Tú tenías una versión 4.0 y vas a la 5, una versión 3.2 y quieres pasar a la 4 de tal forma que es una aplicación, es una versión forzada de la plataforma. Una versión forzada de la aplicación. Es decir, es mandatorio, es obligatorio lanzar la, bueno, que los usuarios tengan la versión 4 para empezar a funcionar. ¿Por qué? Bueno, porque has visto un bug enorme en la versión 1.3 o porque quieres que todo el mundo ya se vaya a la versión 1.4 cuanto antes de tal forma que quieres eliminar la API de la 3.0 o eliminar los servidores que tengas en la 3.0 o simplemente porque estás haciendo un rebranding o un look and feel nuevo de toda la aplicación o un feel nuevo de toda la aplicación y te interesa que todas las aplicaciones o todos los usuarios se vayan a la versión 4.0. Bueno, pues lo que tienes que hacer es una versión forzada, una Inmediate Update y esto también nos permite Google Play Code hacerse este tipo de cosas. Básicamente, cuando se lance la aplicación se comprueba, en ese momento se comprueba si tienes la última versión. La última versión se refiere a Google Play. Esto va muy unido con Google Play y lo que hace es descargarse en ese momento si el usuario le da Update o si el usuario no quiere, pues no se la descargará. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, os vamos a dejar en la descripción del vídeo toda la documentación al respecto de cómo funciona el App Update Manager Factory que han generado, pero es muy sencillo. Básicamente lo que hacemos es una distanciación del App Update Manager Factory y lo que hacemos es sacar el App Update Info. El App Update Info lo que nos va a dar es la aplicación, el paquete de Google Play. Esto va todo en comunicación con Google Play, es decir, qué versión de la aplicación tenemos en Google Play y cuál es la versión que tenemos ahora instalada. Básicamente se va a sincronizar con Google Play y va a decir, bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es una versión 3.0, 2.0, 2.1, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función del App Update Info que le dé, lo que vamos a hacer es hacer un ADD Sanser Clisener que nos vamos a quedar escuchando para que nos dé la información al respecto de la aplicación, es decir, para ver qué versión tiene. Entonces, al final no es más que hacer el callback y al hacer el callback se produce la petición de red para coger toda la información al respecto y lo único que tenemos es que cuando el App Update Info nos devuelva la respuesta, lo que vamos a hacer es, si el update está available, vamos a ver qué tipo de actualización queremos, un update available, si está available y además el update type está permitido, es decir, si queremos un flexible o queremos un inmediate, pues lo que hacemos es, bueno, vamos a hacer un request, es decir, dependiendo del tipo que queremos, o sea, si lo que es un inmediato, vamos a hacer un inmediato ahora y si es un flexible, pues a lo mejor pues continuamos, ¿no? ¿Esto cómo va a ser? Bueno, pues imaginaros que el Google Play Core lo primero que tenemos que hacer es, pues un inmediato va a ser una mayor, 4.0, generalmente Google Play Core lo va a identificar como una mayor, como algo inmediato, ¿vale? ¿Qué va a ser flexible? Pues va a ser unas minor, ¿vale? Vamos a utilizar las versiones Sember, la nomenclatura Sember para identificar si es inmediato o flexible. Una flexible va a ser de la 4.3 o la 4.4 y una inmediato, generalmente va a ser de la 4 a la 5, una versión 5. ¿Y cómo va a ser esto? También esto se puede configurar en el Google Play cuando vayamos a subir, ¿vale? Toda esta información os la dejaré en la descripción del vídeo para que la podáis echar un vistazo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener es la versión 1.5.0 superior dentro de nuestro PlayServe, dentro de nuestra aplicación. Aquí tenemos la 1.6.3 en la grabación de este vídeo, pero, bueno, pues para tener esta funcionalidad tenemos que tener una, por lo menos, una superior a 1.6.3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es una app Update Manager Factory, la instanciamos y una vez que la instanciamos establecemos y extraemos toda la actualización, toda la información de actualización de la aplicación. Básicamente preguntamos primero si hay una actualización disponible, si hay una actualización disponible, vamos a ver qué tipo es, si es inmediata, es flexible o no. Cuando nosotros queramos hacer una actualización, lo que vamos a hacer es una Start Update Flow for Result. ¿Y qué tipo de actualización le vamos a decir? Pues le vamos a decir una inmediata o la que nos venga, le vamos a dar el app Update Info que le hemos dicho y un Request Code, ¿para qué? Para ver cuando la actualización se haya resuelto, pues hacer una Activity Result de tal forma que podamos ver el resultado de la instalación que se ha hecho, porque no siempre se tiene por qué dar una instalación correcta, ¿no? Entonces lanzaríamos otra vez el Start Update Flow for Result. ¿De acuerdo? Entonces cuando hagamos un Activity Result de tal forma que en mi Request Code tendremos que ver que ha sido ok, que ha ido ok, que el flow de instalación y de actualización ha ido correctamente. Bueno, pues todo esto, si no ha ido correctamente, pues será un Result Cancel o un Result in App Update Failure. Bien, entonces ¿cómo funciona todo esto? Bueno, pues nosotros no vamos a poder probar en producción, porque para probarlo en producción deberíamos de tener este Package dentro del Google Play Services y lo tendríamos que haber instalado por fuera. Se puede testear, se puede testear, pero bueno, no lo queremos hacer con una aplicación en producción, por ejemplo, si teníamos una aplicación cualquier de Google, podríamos poner aquí el Package de Google, pero sería un poco engorroso y tampoco era la intención de mostrarlo en el vídeo. Esto al final funciona, ya sabéis que si vosotros estáis preparando una aplicación, una nueva release con una aplicación en producción, al final lo que os va a dar es el Package, se va a poner en Google Play Service y cuando estéis testeando, os va a testear y os va a hacer ese cambio de contexto y esa actualización nueva. Este vídeo tutorial es más enfocado, bueno, a conocer un poco qué es lo que existe, qué existe esta nueva funcionalidad dentro del Play Core y cómo incluirla en tu aplicación. Como veis, hemos incluido la 1.6.3 dentro de Android Play Core y básicamente cuando queremos, pues aquí tenemos un botón y básicamente el botón lo que nos permite, pues a lo mejor tenemos un botón de update. Este botón de update nos creamos directamente aquí el app Update Manager, simplemente esto es para probar, obviamente podríamos gestionarlo de una forma más arquitectónicamente visible y básicamente lo que obtenemos es el app Update Info que nos va a decir si queremos actualizar o no, obviamente si no conseguimos información acerca de esto como puede ser ahora, fijaros que yo ahora mismo la tengo parada la aplicación y podría ver lo que me está devolviendo el app Update Info, como se pone en relación con el Google Play Services, obviamente no podemos obtener información de actualización de la propia aplicación. Pero bueno, podríamos, ya sabéis, os vuelvo a insistir, si tuviéramos comunicación o si fuera un package que tuviésemos en producción, lo podríamos hacer sin problemas. Bien, una vez que tenemos el app Update Info Tech, lo que tenemos que hacer es establecer un listener para la petición de actualización de info que hemos pedido a Google Play Services y lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues aquí es donde empezamos el Start Update for Result una vez que hemos hecho el request. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquí no hemos hecho ningún if ni nada, simplemente cada vez que nos viene un app Update Info Tags, lo que hacemos es actualizar de una forma clara el Start Update. Si vemos qué es lo que ocurre, pues fijaros que cuando, bueno, yo voy a ver qué es lo que va ocurriendo, fijaros, desde aquí, claro que si lo sacamos de aquí, vamos a ver, si puedo, ahí. Bien, el app Update Info, fijaros que Info Tags, al final, bueno, no se puede ver absolutamente nada porque al final es una Tags que tengo que sobreescribirme a ella, pero si seguimos con la depuración, se me tendría que parar aquí para generar un Update Manager, no me da nunca información, no me da nunca información porque al final no estamos en comunicación, en el Google Play Core no estamos en comunicación, aunque sí que tengo configurado aquí el Play Services dentro de nuestro emulador, sí que tengo configurado el Play Services que debería de funcionar correctamente, sí que es verdad que de alguna forma no me coge la información de la aplicación, por lo tanto no me está dando la información que yo requiero. Bueno, espero que ya habéis actualizado los conocimientos acerca de cómo actualizar una aplicación desde el Google Play Services, son cosas nuevas y la verdad es que ayudan al desarrollo de aplicaciones, espero que el vídeo os haya gustado, si os ha gustado por favor darle a me gusta, que siempre ayuda, si os gusta nuestro canal, suscribiros al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos que vamos publicando, si queréis hacer un aporte económico al canal no os olvidéis de que os dejamos en la descripción.